Ey, la Psycho Sur y el grafo y más Ey, la bubu puta experiencia dibujada hasta en mis ojos No me hago el loco y ni siquiera me sonro No, 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 no me correteo si el tiempo me ha puesto feo Y es que tengo 31 ya, pero aún te lo rapeo Las patas de gallo en mis ojos podrían amarte Lo que el 93 bailando raco, mi compadre Mita rapero, chacremita y pandillero Baby, taza al pavo y mi tariñito bueno Y es que bebe estos mal pesos y que tú entiendas esto Que estos rap no es una pose pa' ganarse unos pesos Debes respetar, tratar de mucho hacer y más callar Y cinco años en esto no te da pa' criticar Pate gallo, que aún me playo, le pongo al corte fallo Veintiún años en esto, escuché el dato y no me raño Comenzamos, aún no paramos Hay arrugas en mis ojos y con el gordo nos guateamos Esto es por gusto, yo lo asumo Que se proquita, el rap es suma Que no nos muerta, que estamos jugos Pero molesto y también justo Que te panilla, arriba la pija No te tanta poza, la tocata, la tocata, sentinilla Opece, que bueno recordar Quienes son dones, a ni pa' donde van En lo musical, ya ha pasado tiempo Generación pitaca, 70, 500 Reconocamos, menos callamos Seguimos en el rastro, todo me regaló Con un bombón, una caja, con el tacho Que afirma la familia, salgo el asunto Cambiar todo cambia, que ello cambie No es extraño, el tiempo no pasa en vano Salieron las patas de gallo Si yo envejezco y la apariencia un poco cambia Yo uso la ropa ancha y la esencia sigue intacta Salta, canta, vive, la vida pasa gamba Son varios años, no me aburro de esta vaina Pero lo que quiere, lo que quiere es no quererme Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá calarme Siempre miro pa'lante, están las hay copiantes Rafi pone la guante La familia real vino a aquel espabilante Demuestra arte, demuestra arte Pate gallo Pate gallo Saben las calles, como las recorrimos Desde aquellos tiempos cuando hacíamos los desafíos Esta es mi puta sangre, lo que he conseguido Yo en mis ojos, pate gallo, que te muestran lo vivío Desde el noventa y en la calle bailando Las cintas sonando, escuchando Vicky Boy Me lo quito el hermano No había neires de grandeza en esos tiempos, bro No, pero muchos se perdieron con el tiempo La trayectoria no se llana, se forja A punta de trabajo, los años le dan la forma Oye, más claro, un palo pa' los pa'os Tanto bandolados, tanto pa'os claro Pero un colacao Música Habbo mucha experiencia dibujada Calata a mi so-so-so-so Paterayo Paterayo